Bueno, porque en estos días cuando usted volvió el programa, yo le decía, estaba todo el mundo contento, wow, con todo el conocimiento, sí, pero hay una vida detrás que ustedes no creo que quieran vivirla. No, eso era lo que nosotros también fuera de cámara estábamos hablando y creo que nos vamos a meter un poquito profundo y cuando viene a ver vamos a dar nuestras lagrimitas. Yo tenía tiempo ya que no venía a la radio, ¿cuántos años? ¿Un o dos años? No, un año. No, un año y pico. No, no. Yo tenía ya un año y pico que no volví a la radio. Y entonces para mí fue un shock por completo porque yo no había visto lo de por dentro. Cuando me acuerdo que esta idea empezó, que Jairo fue el que me trajo acá, esto era un basudero. Aquí nosotros pasábamos un río, aquí nosotros pasábamos hambre. Muchos de nosotros teníamos que invertir de nuestro propio dinero, me acuerdo que cuando empezamos, teníamos que arrastrar las sillas desde allá abajo y subirlas para acá y sentarnos en una silla súper incómoda. Y el pastor de una vez decir, vengan, vamos a dar 100 dólares que hoy tengo que salir de comprar esto. Hasta de nieve venimos. De nieve, teníamos que paliar nieve. Entonces, a nombre de todo el equipo de BMG, le queremos pedir que vuelva a la plataforma y que sería de mucha bendición y un privilegio para nosotros que tú que iniciat en este proyecto te sientes ahí. Bueno, yo entiendo de que Dios me permitió también la dicha. No sé si recuerdan que en unas cuantas ocasiones visité, hay muchos programas para mí que son icónicos, que me desafiaban. Y de las primeras características que más me gustaban era cómo se desenvolvían los temas. Eso es algo muy, muy icónico. Y te puedo decir que humildemente en esta nueva temporada sería más que una bendición, quedaría como anillo en el dedo para esta nueva temporada. Yo mismo desearía aprender muchísimo más del conocimiento que tú puestas. De verdad, humildemente te lo digo como ministro. Honro tu manto, honro lo que Dios ha puesto sobre ti. Y creo que nosotros nos sentiríamos cómodos y nos sentiríamos bien. Pero creo que el público es el protagonista. El público del principio no es el público de hoy. Hemos crecido, hemos evolucionado también ellos. Tal vez el alimento que se daba en un principio era uno. Ahora ya no es lo mismo. Hay gente que han crecido, que se han dimensionado. Y eso requiere y tiene una demanda. Y yo creo que tú estás en toda la altura para satisfacer esa demanda que el pueblo quiere. Bueno, bueno, le doy las gracias a todos ustedes por esas palabras. Reconozco que sale de un corazón que ha reconocido lo que Dios ha hecho. La gente no tiene una cultura de distinguir a alguien que porta algo de Dios. Exacto. Entonces, eso a veces, hay personas que el exceso de familiaridad es enemigo de lo sobrenatural, de que puedan ver lo de Dios que hay en ti. Y por eso es saludable, con personas que nunca han subido al monte, mantener su distancia. Porque el ministerio desde afuera se ve bonito. Por eso porque en estos días cuando volví al programa, yo les decía, estaba todo el mundo contento. ¡Wow! ¡Qué tanto conocimiento! Sí, pero hay una vida detrás que ustedes no creo que quieran vivirla. No, eso era lo que nosotros también fuera de cámara estábamos hablando. Creo que nos vamos a meter un poquito profundo y cuando viene a ver, vamos a dar nuestras lagrimitas. Vamos, 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 vamos a llorar. Yo quiero llorar. Vamos a llorar. No sabemos. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! ¡Ay, Lunela de Fuego, yo te traño! El crecimiento del Gama se debe a eso. El nacimiento de la verdadera reina de esa... En verdad, nosotros, disculpad, nosotros, yo tenía tiempo ya que no venía a las radios. ¿Cuántos años? ¿Uno o dos años? No, un año. No, un año y pico. Yo tenía ya un año y pico que no volví a las radios. Y entonces para mí fue un shock por completo porque yo no había visto lo de por dentro. Pero cuando me acuerdo que esta idea empezó, que Jairo fue el que me trajo acá, esto era un basudero. Aquí nosotros pasábamos frío, aquí nosotros pasábamos hambre. Aquí me acuerdo que le estaba comentando a los chicos detrás de cámara que era normal entrar por ahí y ver la radio completamente arreglada, pero veíamos al Pastor Brullón en su oficina quitándoselas la gaña porque había amanecido acá. Muchos de nosotros teníamos que invertir de nuestro propio dinero. Me acuerdo que cuando empezamos, teníamos que arrastrar las sillas de allá abajo y subirlas para acá y sentarnos en una silla súper incómoda. Y el Pastor de una vez decir, vengan, vamos a dar 100 dólares que hoy tengo que salir de comprar esto. Hasta de nieve venimos. De nieve, teníamos que paliar nieve. Teníamos que recoger. Por eso hubo un tiempo donde no había café porque nadie le quería lavar las tazas. Pasábamos de todo, era normal y en ese tiempo me acuerdo que no había paga. La gente empezaba en un periodo. Estamos hablando de dos años y medio. No había paga. Veniendo de lunes a viernes a dar lo mejor de nosotros. No había paga. Sin nada cambio. Sin nada cambio. Y sin quejas. Que el Pastor nunca me menciona. Yo estoy incluido en esa nos pagas. Él me menciona Jairo. ¿No me menciona? No, no me menciona. ¿Cómo él dice? ¿Cómo él dice? ¿Cómo él dice? ¿Cómo él dice? Jairo. Leine. Vea el Leine. Oye, oye, chiquita. Era fuerte. Trayendo puré de papa. Sí. O sea, nosotros ahora lo decimos con risa, pero anteriormente era con lágrimas. La gente veía el show, pero no sabía que después que se apagaban las cámaras, muchos de nosotros estábamos lidiando con cosas personales. Salíamos por ahí. Yo me acuerdo las veces que el niño se fue llorando. David se fue llorando. Yo me fui llorando. Muchos de nosotros salimos muy impactados. Y cuando yo entré por acá y yo estaba recorriendo, es difícil porque yo siento que alguien se sentó a envisionar esto y ver que en un periodo tan corto de tiempo, por lo menos las cosas están empezando a tomar forma. Que ya hay un lugar bien acogedor, bien acomodado. Y yo empezaba casi me quería ir a trancar al baño simplemente a llorar porque es difícil cuando tú tienes que sembrar para que venga otro pueblo a cosechar y tener esa humildad de saber que, ok, cumpliste con lo que te mandaron a hacer, cumpliste con tu tiempo, cumpliste con tu temporada, cumpliste con lo que Dios te mandó a hacer. Es hora de soltar para que otras personas coman de lo que una vez tú sembraste. Tremendo. O cualquier otra cosa sin responsabilidad no era el objetivo de nosotros. Entonces nosotros empezamos pensando que pase el tiempo. Nosotros no disfrutamos el viaje. Y en ese sentido, niño, que tú dices que te mencionas, te mencionas, pero tú sabes que, por ejemplo, Estel tenía el problema que Estel había que buscar para allá lejísima. Como venía en Uber pagándolo a ella, venía en Uber pagándolo a ella. Es muy fácil, es diferente la vuelta. O sea, a veces la gente ve... ¿60 dólares diario? ¿Ustedes se imaginan, Jody, que en ese principio? Yo más o menos algo así que tú quieras, has dicho, ¿verdad? Que tú tienes que... Sí, no, Jody había venido un par de veces, pero no fijo como ustedes, que ustedes eran todos los días. ¿50 pesos todos los días? Entonces la gente se pregunta y dice, yo vine, y ahí fue que le escribí a Estel, porque nosotros soñamos con tener esto así o mejor, pero era para dar lo que nosotros habíamos estudiado. ¿Me está entendiendo? No es para tener fotos, es para dar lo que Dios nos permitió alcanzar. O sea, por eso cuando la gente estaba celebrando en esto, ella decía, wow, este es el cuarto conocimiento. Yo recuerdo que hubo un día, en Dicones Pará del Mar, hubo un día que Estel tenía 300 dólares y que había comprado un libro, que, por cierto, hizo un acuerdo de no decirle a nadie cuál libro es, que contaba 300 dólares. Y ella en la mañana tenía 300. Ella compró su libro y alguien de la radio, no de la radio, pues, de los que te siguen. La esposa, yo puedo decirlo ahora, la esposa de Yandel, del dúo Huizini y Yandel. Dios te bendiga si no te escuchan, y puedes hacer lo mismo con tu, si el Bogama. Entonces ahora tú ves, obviamente, nosotros empezamos aquí en un proyecto, pero el alcance de la influencia se ha visto a través del tiempo. Y usted sabe que Estel está aquí por baile de día, ¿eh? Yo estoy llorándole a Dios para que Dios la toque en el camino, para que un profeta, una palabra profética. Ahora que vino Yelzi, que es un profeta del palacio, que no le paga y él profetiza. Yo pienso dar una prueba. Ya el viernes, el viernes se me va. El lunes. Va a llegar mi tiempo de ser profeta del palacio. Estamos en el campo, todavía se dio hondo oveja. Estel tiene mucho compromiso, pero yo hoy quiero aprovechar esta plataforma para pedirle públicamente, yo como la voz de muchísima gente que esté en la radio, porque Estel puede durar todo su tiempo y hay algo. La gente no se ha olvidado de Estel. O sea, eso es una vaina como que yo no sé. O sea, aquí no hay una semana que la gente no pregunte, ¿dónde está Estel? Traigan a Estel. Entonces, obviamente porque hay una diferencia marcada. No es porque sea mujer. ¿Me está entendiendo? O sea, es de eso que se trata el ministerio. A veces la oportunidad no es nada más porque sea mujer, sino porque tenga la capacidad. Y Estel, con el empeño que ha tenido, con la dedicación que ha tenido, con su consagración a Dios, con las intercesiones de su mamá, con una educación familiar estable, ha dejado huella en esta base. Y yo públicamente le quiero pedir a Estel que dentro de su agenda que ella tiene, aquí hay un pueblo que en realidad necesita lo que tú tienes, lo que tú portas. Y te estoy diciendo esto, yo sé que tú eres una mujer de mucha oración, tu mamá eres una mujer de mucha oración, pero tú puedes levantar una generación. Elías no se fue hasta que no formó el liceo. Y en estas radios aún no tenemos ese liceo que pueda representar lo que Estel representa para las radios y para esa gente, esas mujeres que pueden estudiar y pueden formarse. Entonces yo, públicamente, a nombre de los muchachos que estamos aquí, de Enrique que ha hablado conmigo, el pastor Ricardo, el pastor Ángel, y entre otros, incluso el pastor Miguel Guillón, te estamos pidiendo que le ores a Dios y nosotros aquí en PMG, no es que te estamos solicitando, es que te necesitamos. O sea, para mí es muy forzoso, muy, pero extremadamente forzoso, como lo sería para ti, si tú querías tú que sentarte nada más y enseñar todo el día, sin esa contraparte. Entonces, a nombre de todo el equipo de PMG, te queremos pedir que vuelva a la plataforma y que sería de mucha bendición y un privilegio para nosotros que tú que iniciatas en este proyecto te sientes ahí. Yo no me siento cómodo cuando yo veo a alguien sentado aquí que no tiene la capacidad para eso. O sea, yo soy una gente media rusa, medio bruto, a veces soy toco con lo que yo digo, pero yo solamente sé el precio que nosotros pagamos y para que esta cuestión surja para arriba y ver a veces que eso se toma. Yo ahora mismo estoy aquí, yo tengo a mi hijo cuatro días internos y estoy aquí por la responsabilidad que esto demanda. Y la misma responsabilidad que bajo lluvia venía Estel de qué sé yo dónde, para acá, porque si esto está aquí hoy es porque para todo el orgullo lo cogió Lane, el niño, Estel, David, Jonathan, Edalía. Lo cogimos de forma responsable sin tener ninguna prevencia ni ganancia. Entonces, yo a nombre del equipo le queríamos pedir a Estel que regrese a la radio. Órala, adiós. Obviamente ya no era Estel de antes, porque quizás regresar no significa que va a estar aquí toda la semana, porque hay una agenda que Estel tiene, hay compromisos que Estel tiene, como nosotros lo tenemos. Yensi se fue prácticamente un mes a salvar almas para México. Entonces, el pastor no está aquí porque tiene compromisos, regresa y de ahí se va para el paso TESA también que tiene que predicar. Porque hemos crecido, eso también es favorable. O sea, sabemos que no va a ser igual, porque el tiempo de Estel también está comprometido con muchas cosas. Pero, eso nos dice a nosotros que también hemos crecido. Ya no tenemos la típica batalla que teníamos antes. Quizás tenemos problemas, pero son mayores. Entonces, no sé que usted... Bueno, yo entiendo de que Dios me permitió también la dicha. No sé si recuerdan que en unas cuantas ocasiones visité. Hay muchos programas para mí que son icónicos, que me desafiaban. Y de las primeras características que más me gustaban era cómo se desenvolvían los temas. Recuerdo dos específicos, que fue el tema de los tatuajes y fue el tema de las fantasías sexuales. Nunca lo voy a olvidar. Y las veces que venía, creo que era lo más desafiante. El saber que había un panel que estaba presto para envolverse. Y nosotros, aunque veníamos preparados con el desenvolvimiento de cada uno de nosotros, siempre alguien decía algo nuevo. Aprendíamos algo nuevo. Y creo que eso nos desafía. La primera razón por la cual yo acepté este reto, este compromiso de la radio, es que como ministro yo deseo crecer. Y de la manera que yo crezco es yo preparándome y poniendo atención a las personas que están del lado de mí para yo tratar de superarme. Y no cabe duda de que tú fuiste un antes y un después en esta plataforma porque tu legado queda. No porque lo decimos nosotros, porque yo puedo ignorarlo. Pero lo que no puedo ignorar es el comentario y el sentir de un público que día tras día, a pesar de que tú no estás con nosotros, puede mencionarte. No es que tal vez te vamos a idolatrar, decir que wow, no, tú eres la de la ultra, super, mega revelación, eres la mejor. No, pero has sabido ganarte corazón con cada una de las personas que están aquí. Y para mí eso es muy importante. Tu humildad, el contexto de tus ideas y que siempre estás presta para aprender y también para dar. Eso es algo muy, muy icónico. Y te puedo decir que humildemente en esta nueva temporada sería más que una bendición. Quedarías como anillo en el dedo para esta nueva temporada. Yo mismo desearía aprender muchísimo más del conocimiento que tú portas. De verdad, humildemente te lo digo como ministro. Honro tu manto, honro lo que Dios ha puesto sobre ti. Y creo que nosotros nos sentiríamos cómodos y nos sentiríamos bien. Pero creo que el público es el protagonista. El público del principio no es el público de hoy. Hemos crecido, hemos evolucionado también ellos. Tal vez el alimento que se daba en un principio era uno. Ahora ya no es lo mismo. Hay gente que han crecido, que se han dimensionado. Y eso requiere y tiene una demanda. Y yo creo que tú estás en toda la altura para satisfacer esa demanda que el pueblo quiere. Bueno, le doy las gracias a cada uno de ustedes por esas palabras. Porque reconozco que sale de un corazón que ha reconocido lo que Dios ha hecho. Le tengo una noticia a las personas. Yo amo mucho a las personas. Yo amo con todo mi corazón a las personas. Pero yo amo a Dios más que a todas las personas. Entonces, en ese aspecto, yo voy a poner todo en las manos del Señor. Porque yo tampoco me puedo sentar aquí a ser alguien y a decir algo sin la autorización y el permiso de mi padre. Porque yo siento que ha sido Dios que me ha llevado hasta donde ahora mismo nosotros podemos estar. Pero sobre todas las cosas, en verdad, yo le quiero dar muchísimas gracias a ese público que está ahí. Que siempre estuvo con nosotros, los que empezaron las radios, los que nos traían comida cuando no había chef, cuando no había comida. Y mandaba sancocho a mí todo. ¿De ahí fue que salió un sancocho para el Gama? Porque no había nadie que cocine y tenían que mandar o no. En vista de que había hambre, yo mandaba mi sancocho diario. Había gente que traía también comida. La mamá de Estel que nos traía comida también. Oye. La mamá de Estel nos mandaba comida. Nosotros estuvimos el cafecito que nos traían. Fueron tan atentos con nosotros cuando cumplíamos años. Me acuerdo que cada uno de nosotros cuando... Ay, disculpenme, voy a llorar. Cuando cumplíamos años siempre. Eso era normal allá abajo que apareciera uno de las radios. Hey, feliz cumpleaños. Una comida para todos. Se sentía que tú no venías a las radios. Se sentía que venías a casa. Era normal que antes o después salíamos a veces hasta las 6, 7 de la noche. El pastor Grullón. Mira que tengo algo de monología, angelología que voy a dar en la iglesia. Necesito que me ayudes. Eso era normal. Se sentía como que estabas en casa. Gedalía también. Gedalía también jugó. Es una pieza muy importante. Y yo recuerdo, no quiero mencionar como las poquitas veces que pude venir como un visitante. Yo estoy hablando desde mi experiencia como visitante. Imaginándome cómo se sentían los que estaban aquí. Recuerdo que cuando yo venía al principio no había calefacción tampoco. No, que no había. Hey, hey, hey. Ustedes veían que el programa se daba aquí. Ni hay tampoco. Pero yo lo que me preguntaba por dentro era cómo esta gente no le ha dado una pulmonía, un asunto raro aquí. Era un frío terrible que había. Claro también, abriendo la puerta. Abriendo la puerta. No había gires, no había temperatura. O sea, es un sacrificio, mi hermano. Entonces yo creo que eso merece mucho respeto. Y creo que, bueno, yo soy bendecido, verdad, al poder estar en una plataforma que pasó por ese tipo de procesos. Porque eso es lo que construye lo que hoy nosotros somos. ¿Dónde hicieron que venían en pijama? ¿Qué tal? ¿Vamos en pijama? ¿Vamos en pijama? Ay, vamos a ver. Y me vine en pijama. Hay que hacer entonces idea. Está duro, está duro. Yo vine con un pantalón normal porque yo tenía plata para comprar pijama. No, y casi a la escuelita también venían en los... Sí, Jebequenda, Benilla. Jebequenda, Jairo venía con el maestro. El bebé que tú hacías de niño. Pero también... Jairo venía con su romo en su cajita. En su botellita. Dicó una biblia, dicó una tora. La gente no veía el ámbito también de cuando las cámaras todas se apagaban y luego teníamos que escuchar al pastor Grullón decir, ¿de dónde voy a sacar dinero? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos esto. Necesitamos ir a hacer esto. Necesitamos lo otro. Y esa presión de nosotros saber, oh my God, necesitamos conseguir algo. Necesitamos hacer... Eran muchas cosas que nosotros vivimos, tanto buenas como malas. Pero le damos gracias a Dios que por lo menos quedó este público que está presente, que siempre nos apoya. Y sobre todas las cosas hay que darle también la honra a esos nuevos panelistas que también forman parte de esta nueva temporada de PMG, que también han dispuesto de su tiempo, también han dispuesto de su talento, que vienen con hambre de aprender. Porque te voy a contar algo. A nosotros no nos decían los temas. Nosotros a veces veníamos acá y era con lo que salían que tenías que fluir. En el momento. En el momento. Era así. A ver si a lo loco está cambiando. Y yo le decía al pastor Grullón en el chat, pastor, ¿y de qué vamos a hablar? No, mi hija, vamos a hablar. Vamos a fluir. Vamos a fluir. Y una vez pusieron al pastor Ricardo, el pastor Ricardo estaba encargado de mandar los temas. El pastor Ricardo encarga de mandar los temas. Entonces el niño le mandaba unos temas al pastor Ricardo. ¿Cuál es el tema de mañana? Jesús te ama. Jesús te ama. ¿Qué? El tema de mañana de José Ricardo, no lo niegues, Pedro. Oye, pero eso te da un puertal fuerte. ¿Qué pasa? El pastor Ricardo, no mandaba nada de temas porque mandaba los temas. Y nadie hablaba de alguien. Ni se mencionaba. No hablamos de otro lado. Porque eso es lo que la gente tal vez desconoce. Que a veces cuando nos sentamos acá. Es un fluir. Entonces se da natural. Venimos a veces, a veces veníamos con un tema planificado. Claro. Pero. En medio de la conversación previa, variaba. Pero a veces también era el sentir del espíritu. Porque en varias ocasiones nos sentábamos acá con un tema y alguien se conectaba con el Espíritu Santo y ya. No podemos hablar de eso porque hay una necesidad. Hay una necesidad. Tenemos que cubrirla. Hay una persona. Personas venían acá a ser libertadas. Sí, venían. Personas venían acá a dar testimonio, a que se oraran por ellos. Había una vez donde planificábamos hacerlo en vivo. Se vivió muchas cosas hermosas. Oh, y la batalla de los demonios. Cuando se agarraban y se iba el internet. Se iba la luz. Ay, ay, ay. Yo me voy. Gama, discúlpeme. Yo me voy a vivir. Oye, Jenny, ahora entiendo por qué él siempre tenía suéter. Era que no había giro, ¿verdad? Que había frío, de verdad. Había frío. Que hicimos PMG con el frío también. Oye, vamos. Yo vi un programa que hicieron ahí abajo. Hay mucha gente que vinieron. Sí, en inglés, en inglés. Hay que hacer una vaina así. Contraductor y todo. Yo me voy a unir a cada una de las personas que están aquí comentando. Y es que te voy a decir que tú has sido una gran inspiración para todos nosotros. Dios te bendiga, Esther. La gloria es de Dios. Dios mío. Oye, tú sabes que hay algo que fue característico de PMG. Que, por ejemplo, nosotros estamos aquí. Porque no sabíamos a quién me iba a usar ese día. Porque entonces esa es la parte que yo como que estoy atrás de recuperar. Yo entiendo ya. ¿Me entiendo? Que si el hacha no cae por ti, yo tengo el hacha, oye. Oye, ¿qué sucede? Que las radios no era que Dios usa el Patrón Gullón. A veces estábamos aquí y agarraba a Esther y se prendía y recibía algo. ¡Váganse con el túnel, porque nosotros nos interrumpíamos! Si el programa ese día tenía que ser la administración de Esther, se quedó ahí. Se dejaba ahí. Igual que el Patrón Gullón. O sea, venía el Patrón Gullón, o venía yo, o venía Lenny, o fluía niño. Pero había esa chispa de conexión del Espíritu de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando, niño, cuando nos lavaron los pies? Ay, Patrón, sí, no lavaron los pies. Yo no vine ese día, gracias a Dios, porque imagínate. Fue un día también, ¿verdad? Seguía perucuriendo. Eso fue un día que me marcó porque la gente no sabe que el lavamiento de pies está supuesto estar establecido en las iglesias. Lamentablemente, nosotros lo perdimos, o por dogmas y cuestiones, nosotros lo dejamos de hacer. Pero yo me acuerdo ese día, nadie me había lavado los pies. Y eso fue, de hecho, cuando yo vi a Emanuel, el otro, y yo lo vi, yo quería hasta llorar, porque él fue una de las personas a las cuales le lavaron los pies. Y mira la diferencia de ese muchacho, o sea, el Emanuel de hace dos años atrás. No, ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo. Sí, a mí me lavan los pies también, pero yo digo que nunca me han lavado los pies y nunca, después de ahí, nunca me han lavado los pies. Dicen que a niños no recuerdan de que por un beso le di un apache. No, porque era mucho sueño que yo tenía. Oh, entonces usted quiere hablar de los sueños ajenos, pero de los sueños de usted no quiere hablar. No, porque son públicos. Maestro, muchachos, usted sabe que también, ¿qué concepto me llega a la mente a causa de lo que usted acaba de decir, maestro? La necesidad de estar preparado a tiempo y destiempo. Fíjese, como ustedes dicen, veníamos, no había un tema, pero podía surgir en el momento. Y hay algo que nosotros tenemos que tumbar. Hay una idea que tú tienes que sacar de tu mente. Y esto es un poco ya más directo a ti que te estás preparando en cualquier área ministerial. Dios te va a usar y va a traer a tu mente lo que ya tu mente tiene. No crea que Dios se me inventara un libro que tú no has leído, maestro, y te lo va a poner en la mente a la hora de tú tener que hablar. No, Dios va a traer a memoria, va a poner palabras en tu boca, pero de las que ya tú le has dado a la izquierda. No crea que Dios te va a dar los libros que leyó el Gama en el momento que tú te veas, parado en un escenario que tú lo necesites. ¿O no, maestro? La gente se acuerda, ya que está citando ahí, recuérdense que el niño también usaba crema vaginal para blanquearse la cara. Dermagén, yo me acuerdo cuando el niño soltó eso acá. Sí. ¡Le encantaba la crema vaginal! ¿Quién? ¿Qué? Ya tengo varias fotos tuyas con crema también. ¿Qué? ¿Qué te da tu crema vaginal para ponerle un cara sensible? Yo sé que estamos de aquí para allá, de allá para acá, pero también la gente escribe, salgan al paqueo que les mandé una comida, salgan al paqueo que les mandé el café de Dunkin' Donuts, que les mandé, así la gente. La gente enviaba. No todo el tiempo estuvimos corriendo lucha con Bladie. No, con Bladie no. Ahora cae una turbación. No, hey, queremos bendecir a Bladie, ¿verdad? Que hay detrás. Señor, el tema de hoy es un tema interesante, pero oigan esto. Yo quiero esta semana, yo ni siquiera hablar con el patrón que yo para traer a Estel para acá, porque yo sabía que ese gente se fuego, y cuando el patrón está fuera de aquí, está mucho compromiso, y usted sabe que estaba bien, bien ajetreado. Luego este próximo fin de semana, yo quisiera bendecir la vida de Estel por lo que ella es, lo que ella representa, y porque ha sido de bendición a nuestra vida. No recuerdo que se haya podido hacer eso nunca aquí, de honrar. Esta es una casa de mucha honra. Y vamos a orar para que Dios le muestre a Estel si puede regresar, porque como el Señor le diga, es que ella va a ser. Lo que Estel ha caído en estos días ha sido, y vino como un acuacola en el desierto, porque el Señor sabe cómo hace su cosa, porque vino justo a tiempo, porque estos días yo no estaba muy bien de mi cabeza, porque estoy en batalla con mi hijo, y el Señor ha traído a Estel y la ha usado poderosamente con el tema de la enseñanza, y muchos de ustedes han sido formados. Quiero decirles algo. Está por el libro ayer también. Ah, mi libro, sí. Porque para que hable de eso ahí, porque quiero poner el link también. Mi libro está en Amazon, se llama Monstruos en la Cama, disponible en Amazon y en Kindle. Pero antes de eso, le quería decir a cada uno de ustedes, hay momentos en la vida donde usted va a sembrar, pero tal vez usted no llegue a cosechar de lo que usted llegue a sembrar. No se sienta mal. Hay momentos donde tú siembras y quienes cosechan van a ser tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Y quién sabe, si el día de hoy la salvación tocó la puerta de tu casa, porque un tatarabuelo tuyo se acercó al padre y dijo, yo te entrego mi generación. No tengas temor y no tengas miedo de no cosechar hoy lo que estás sembrando con lágrimas. Pero yo quiero decirte que vive Jehová. Hay palabras que se quedan en el plano sobrenatural, pero no se quedan muertas. Las palabras de Dios no son palabras muertas. Se quedan en un periodo, en un lugar suspendido, esperando que un hombre y una mujer de Dios crea en esa palabra y la traiga del mundo espiritual al mundo físico. Lo que Dios dijo sobre tu casa, lo que Dios dijo sobre tu familia, porque no lo veas hoy realizado, o porque ya han pasado 20 o 30 años, no significa que Dios se durmió, o que esa palabra está muerta. Paz. ¿Quién sabe si uno de tu generación va a activar eso y alcanzará generaciones? Así que, en verdad, gracias a cada uno de ustedes y esperando que lo que hoy siembran, mañana también lo cosechen sus familiares y generaciones.